¿Qué tal amantes de las decoraciones? Hoy vamos a entrar en el mundo de las decoraciones de interiores, en particular, en cómo convertir esas aburridas paredes en lienzos emocionantes y expresivos. Si estás buscando inspiración para darle vida a tus espacios, has llegado al lugar correcto. Desde consejos básicos hasta las últimas tendencias. Antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para más contenido. Antes de sumergirnos en las ideas de decoración en sí, es importante preparar el lienzo, es decir, tus paredes. Aquí hay algunos consejos clave. Antes de comenzar cualquier proyecto de decoración, asegúrate de que tus paredes estén limpias y en buenas condiciones. Rellena agujeros, lija superficies rugosas y aplica una capa de imprimación si es necesario. El color de tus paredes establece el tono para toda la habitación. Opta por colores que reflejen la atmósfera que deseas crear. Los tonos neutros son versátiles y pueden servir como telón de fondo para una variedad de estilos. Si eres un amante del arte, ¿por qué no convertir una pared en un lienzo gigante? Contrata a un artista local o atrévete a pintar tú mismo un mural inspirador. Desde paisajes hasta diseños abstractos, las posibilidades son infinitas. Los papeles tapiz modernos han recorrido un largo camino desde los estampados aburridos de antaño. Opta por diseños audaces y llamativos para añadir personalidad a tus espacios. Incluso puedes encontrar papeles tapiz removibles que son ideales para los inquilinos. Agrega textura y profundidad a tus paredes con paneles de madera decorativos. Desde patrones geométricos hasta diseños orgánicos, estos paneles pueden ser pintados, manchados o dejados en su color natural para un aspecto rústico. Crea una galería en tus paredes con estantes flotantes y arte en 3D. Exhibe tus objetos favoritos, como libros, plantas en macetas, esculturas pequeñas y cuadros enmarcados. Las composiciones de cuadros son una tendencia que nunca pasa de moda. Mezcla y combina diferentes tamaños y estilos de cuadros para crear una pared que sea visualmente interesante y única. Los espejos no solo hacen que una habitación se sienta más grande, sino que también pueden funcionar como piezas de arte por sí mismos. Elige espejos con marcos únicos y atractivos para añadir un toque de elegancia. Una tendencia que está ganando popularidad es la pintura degradada. Comienza con un color en la parte inferior de la pared y gradualmente cambia de tono a medida que te mueves hacia arriba. Esto agrega profundidad y un toque artístico a cualquier espacio. Agrega un elemento táctil a tus paredes con revestimientos texturizados, como paneles de piedra, ladrillo visto o paneles acolchados. Estos elementos aportan dimensión y calidez a tus interiores. Los tapices de pared en estilo bohemio están de moda. Opta por tejidos étnicos, patrones geométricos y colores vivos para una atmósfera relajada y acogedora. Si buscas una solución funcional y creativa, considera pintar una pared con pintura de pizarra o pintura magnética. Esto no solo te brinda un lienzo para expresarte, sino que también puede ser útil para tomar notas o exhibir obras de arte temporales. Asegúrate de que tu decoración de paredes complemente el resto de la habitación. Evita abrumar el espacio y elige un punto focal para dirigir la atención. La decoración de paredes es una oportunidad para expresar tu personalidad y estilo. No tengas miedo de ser creativo y único en tus elecciones. La decoración de paredes no es estática. A medida que cambian las estaciones y tus gustos, no dudes en actualizar tus paredes para mantener el espacio fresco y emocionante. ¿Por qué no convertir tus paredes en una gigantesca obra de arte? Contrata a un artista local o desata tu creatividad al pintar un mural personalizado. Desde paisajes exuberantes hasta diseños abstractos, un mural puede ser una forma impactante de expresión artística. Los tapices están viviendo un emocionante renacimiento en el mundo de la decoración. Opta por tapices en tonos y patrones que complementen tu estilo. Estos textiles añaden textura, color y carácter a tus paredes, creando un ambiente cálido y acogedor. Los patrones geométricos están en auge y ofrecen un toque moderno y dinámico a tus paredes. Puedes usar cintas adhesivas para crear patrones geométricos y pintar encima de ellas, o elegir papel tapiz con diseños geométricos audaces. Los estantes flotantes no solo son prácticos, sino que también pueden transformarse en exhibidores de arte en sí mismos. Combina estantes en diferentes alturas para crear una composición visualmente atractiva. Agrega plantas, libros y elementos decorativos para dar vida a tus paredes. Experimenta con técnicas de pintura para crear efectos sorprendentes en tus paredes. Desde degradados y salpicaduras hasta patrones en espiga y efectos de mármol, estas técnicas pueden añadir una dimensión artística única a tus espacios. Los espejos no solo reflejan la luz, sino que también pueden ser piezas artísticas interesantes. Crea composiciones con espejos de diferentes tamaños y formas para añadir profundidad y un toque de misterio a tus paredes. Agrega una dimensión táctil a tus espacios con paredes texturizadas. Considera revestimientos de madera, paneles de yeso con texturas en relieve o incluso una mezcla de materiales como piedra y metal para crear un ambiente visualmente impactante. Menos es más. El minimalismo es una tendencia que enfatiza la simplicidad y la elegancia. Opta por una paleta de colores neutros y elige elementos decorativos sutiles para crear una sensación de calma y orden en tus paredes. Con la creciente conciencia ambiental, las paredes verdes o paredes vivas están ganando popularidad. Incorpora plantas de interior en sistemas verticales para dar vida a tus paredes y mejorar la calidad del aire en tus espacios. A medida que la tecnología avanza, las paredes interactivas se están convirtiendo en una opción emocionante. Considera incorporar paneles táctiles, proyecciones interactivas o incluso pantallas de TV integradas en tus paredes para un toque futurista. Mantén un equilibrio entre la decoración de paredes y el resto de la habitación. La clave está en crear una armonía visual que fluya de manera natural. Las texturas añaden interés visual y táctil a tus paredes. Combina diferentes texturas, como madera, metal y testiles, para crear una experiencia sensorial única. Al decorar paredes en áreas de paso, considera el flujo de tráfico y asegúrate de que los elementos decorativos no sean obstrucciones. Si temes el compromiso a largo plazo, opta por elementos decorativos temporales como pegatinas de pared o pintura removible. Agrega profundidad y dinamismo a tus paredes con elementos tridimensionales, como esculturas, platos decorativos colgantes o instalaciones de hilos y cuerdas. Utiliza plantillas y técnicas de estarcido para crear patrones intrincados en tus paredes. Esto puede dar lugar a diseños geométricos, florales o abstractos que añadan un toque personalizado. La iluminación no solo destaca tus decoraciones, sino que también puede ser parte de la decoración en sí. Incorpora apliques de pared, luces empotradas o incluso luces LED para crear efectos de iluminación únicos y acogedores. Si te sientes aventurero, considera la posibilidad de utilizar proyectores y tecnología de pintura digital para crear murales cambiantes en tus paredes, permitiendo una actualización constante de la decoración. La decoración de paredes es una oportunidad emocionante para expresar tu creatividad y estilo en el hogar. Desde murales personalizados y tapices elegantes hasta innovadoras técnicas de pintura y elementos tecnológicos, el mundo de la decoración de paredes es infinitamente diverso y emocionante. Recuerda que tus paredes son un lienzo en blanco listo para contar tu historia. Así que atrévete a explorar, experimentar y transformar tus espacios en entornos visualmente cautivadores. Si disfrutaste este episodio, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido inspirador. Hasta la próxima y que tus paredes reflejen la autenticidad y belleza de tu imaginación.